...de la decisión, porque la decisión, desde un punto de vista... ...he dado instrucciones al concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, para que el Ayuntamiento proceda a desistir del recurso ante el Tribunal Supremo y articule la devolución del incremento del cobro del Impuesto de Bienes y Muebles del IBI del año 2008. En los próximos días tendré yo la ocasión de hablar personalmente con el portavoz del Grupo Socialista, a quien ya he informado esta misma mañana de esta decisión, para que se articule la decisión de cómo devolver este dinero en función de la Tesorería Municipal.